La plaza Menéndez Pelayo cogió ayer, por la tarde, una multitudinaria protesta en defensa de la sanidad de Melilla. La asistencia, que fue muy concurrida, llenó el ambiente de pitos y cánticos en favor de la sanidad pública de nuestra ciudad y exigió a Lingesa que escuchase y se sentase a dialogar con los sanitarios. En esta manifestación hizo presencia la lluvia, que aunque abundante, no detuvo los ánimos de los manifestantes ni de los presentes, quienes siguieron reclamando una mejora de las condiciones para, según dijeron, equipar a la sanidad melillense a la del resto de comunidades autónomas españolas. El manifiesto de esta concentración fue pronunciado por la Facultativa de Medicina Interna del Comarcal, Elizabeth García Cortacero. Esta huelga no va de médicos, esta huelga va de personas, de ciudadanos que quieren tener los mismos deberes y derechos que el resto de españoles. Va de justicia y de calidad, no de cantidad. Los melillenses nos merecemos un sistema sanitario con los mismos servicios que tienen los andaluces, gallegos o extremeños. No queremos más, tan solo queremos lo mismo. Y para eso falta mucho, pero muchísimo aún. Han pasado ya tres meses desde que alzamos la voz, desde que dijimos basta y solo hemos obtenido silencio. No es cuestión de sensaciones, es cuestión de pruebas. No ha mejorado absolutamente nada, sino que estamos aún peor. Pedíamos más médicos y a día de hoy la plantilla es aún más corta. Según el Instituto Nacional de Estadística, Melilla es la única autonomía donde descendió la cifra de médicos en 2022. Tenemos la tasa de médicos más baja de España, con tan solo 3,86 profesionales por cada 1.000 habitantes. ¿Qué hacemos? Lo normalizamos y cada vez que tengamos un problema grave o una urgencia, cogemos un avión. ¿Y si no llegamos a tiempo? Estamos perdiendo servicios básicos porque las condiciones laborales que ofrece INGESA en Melilla no sirven para atraer médicos. Hemos perdido especialidades de la cartera de servicios. Por ejemplo, ya no tenemos dermatólogos. ¿Acaso es esto normal? Pues no, no lo es. Lo volvemos a repetir, por si los que mandan aún no lo han entendido. Melilla tiene más de 86.000 habitantes y no es normal que haya un solo oncólogo, dos digestivos, dos urólogos y un largo etcétera de especialidades muy recortadas. Muchos de nuestros compañeros están desbordados. No pueden normalizar sus descansos porque no hay personal suficiente para cubrir algunas especialidades o para hacer guardia. En la atención primaria, por ejemplo, ocurre lo mismo, al igual que en los servicios de emergencia del 061. Y este problema irá en aumento porque nuestra plantilla médica está muy envejecida, con compañeros reenganchados, pasadas su edad de jubilación y otros a punto de retirarse. Si no hay recambio, la atención sanitaria en Melilla colapsará. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos callados y no hacemos nada? ¿Quién va a atender a los pacientes en el nuevo hospital? ¿De qué sirven inversiones millonarias en maquinaria si no hay médicos para hacerlas funcionar? INGESA y el Ministerio de Sanidad tienen que ser coherentes. Tienen que parar los ceses injustificados e injustos y tomar medidas reales e inmediatas y, por supuesto, darnos explicaciones de por qué se cometen. No es momento de callarse. Melilla tiene que reclamar una sanidad pública de calidad. Nosotros estamos aquí para reivindicar justicia y respeto para nuestros pacientes y para la profesión médica. ¡Basta ya! Los melillenses no somos ciudadanos de segunda.